Y un blin blineo que hace que pita el detector de metales El terror de las chales, un blunt y botella y se van todos los males Cayó la noche, la nena me dijo que no tose pues la puse a fumar Y la prefiero a ella aunque tiren un par Quiere repetir la noche de la que hable la original Con ese flow, 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 flow Mas ir a buscar, nada mas salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tu sabes de eso ahora bebe que la nuestra ya lleva unos cuantos meses Y sin que nadie se entere, también lo hemos hecho unas cuantas veces No está giro y ya quiero que regrese a mi habitación Dale prende y pasemos a la acción Tu y yo y una botella de ron